Estamos celebrando el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, del ingenioso Caballero, y esta exposición, la España de los Austrias, que es la época de Miguel de Cervantes, el insigne literato, el autor de Don Quijote de la Mancha, y también la moda española en el siglo de oro, es decir, en la época en la que Cervantes escribe el Quijote de la Mancha, estas dos exposiciones aquí en el Museo de Santa Cruz quieren ser las primeras de una serie de manifestaciones artísticas, no solo exposiciones de pintura, de vestido o de escultura, sino también otra serie de expresiones artísticas como conciertos o como valés que se van a producir a lo largo de todo este año. Yo quiero invitarles a todos aquellos que nos puedan escuchar o que nos puedan ver a visitar este magnífico museo, a visitar estas magníficas exposiciones. Me acompaña el comisario de la exposición, de una de las más esperadas de la exposición de la historia de la moda, o de la moda española en el siglo de oro. Es una exposición, yo creo que muy interesante, nos da lugar a poder conocer cómo se vestía en la época en la que Cervantes escribió el ingenioso caballero, y también a saber cómo eran las costumbres, cuáles eran las diferencias entre los oficios, también en la vestimenta. No vestía igual un médico que un estudiante. Es una exposición muy interesante, creo que tiene un diseño museístico, además, que es digno de admiración. El espacio es maravilloso, el Museo de Santa Cruz, y yo animo a todos aquellos que quieran venir a visitarnos, a todos aquellos que ya tienen un buen recuerdo, muy buen recuerdo, de otras exposiciones que se han celebrado en este Museo de Santa Cruz, con motivo del Año del Greco, el año pasado, que vengan a visitarnos, otra vez a Toledo, a ver estas magníficas exposiciones, la España de los Austrias y la moda española en el siglo de oro. Estoy segura que no se va a nadie a arrepentir, y espero que desde el resto de España, y desde fuera de España, también desde cualquier parte de Europa o lugar del mundo que vengan a visitarnos, puedan disfrutar con nosotros de esta belleza que está aquí, en el Museo de Santa Cruz.